Ella es Ada García Montes, ella es la directora de Bellos Atardeceres. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Al contrario, a ustedes por venir a Zacatecas, primera vez me platicabas. La primera vez aquí en Zacatecas, encantado con su gente, su cultura, sus tradiciones, así que estamos muy orgullosos de estar aquí representando Puerto Rico. Cuéntame, ¿cuántos integrantes vienen? Bueno, con la delegación de Puerto Rico, venimos 28 integrantes entre músicos y bailarines. El vestuario de Adi Maris es el vestuario de la plena puertorriqueña, es un baile de la costa de Puerto Rico. Por eso es más corto, porque en la costa entonces las mujeres son más liberales y es mucho más cálido, ¿no? Y entonces el caballero lleva los tirantes, lleva los colores en coordinación con la chica y es un baile más de pueblo, muy reconocido en Puerto Rico, la plena puertorriqueña. Mi vestuario, por ejemplo, es de la influencia africana. La influencia africana, allí tenemos diferentes ritmos de bomba. Nuestra bomba es bomba puertorriqueña, se toca con unos barriles en especial y entonces lleva una enagua decorada donde se hacían competencias de enagua en los diferentes bailes de bomba que se llaman bombazos. Aquí tenemos los instrumentos de la plena puertorriqueña, tenemos el buleador, el primo, el pandero primo, el seguidor. Sí, todos suprimos, el cuatro puertorriqueños con este instrumento nacional. Pues vamos ahí, vamos a estar interpretando una plena puertorriqueña que se llama Una noche en Borinquén. Esta es una pequeña muestra de Puerto Rico para ustedes en Zacatecas. Bienvenido. Adelante. Una noche en Borinquén. Una noche en Borinquén. Un rengén, bandero de trenado. Una noche en Borinquén. Un rengén, bandero de trenado. 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 Una noche soy yo, es moriguelo Por el riqueza te veo de lena Una noche soy yo, es moriguelo Por el riqueza te veo de lena Por el riqueza te veo de la vida Una noche soy yo, es moriguelo Por el riqueza te veo de lena Una noche soy yo, es moriguelo Por el riqueza te veo de lena 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 Un repiquetanero de verdad, una noche soñó el poliniel. Un repiquetanero de verdad, que no vengo de ver, que no vengo de ver. Y un patente de la sangre que no se le puede. Bueno, 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 bueno. Un repiquetanero de verdad, que no vengo de ver. ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Doble bravo! ¡Muchas gracias! Y bueno, vamos a estar ahí en Plaza de Armas, por supuesto que sí viéndolos. Y bueno, posterior también decirle a la gente que van a estar en municipios, seguramente van a presentarse en otras partes. En medio municipios, en todas las plazas de aquí en Zacatecas. Así que los esperamos por allí para poder saludarlos personalmente y agradecerles la bienvenida que nos han dado aquí a Zacatecas. Estamos muy contentos y honrados de estar aquí. Que regresen muy pronto, le decía el director de CIOF, le digo, no vengan cada año, ¿eh? Vengan más seguido, Zacatecas es de ustedes, hoy se lo van a llevar. Y bueno, qué bueno que los han tratado bien, de eso se trata. Sí, sí. Muchas gracias. Al contrario.